¿Por qué sucede esto de que los pobres se hacen cada vez más pobres mientras que los ricos cada vez más ricos? ¿No es indignante esto? ¿Por qué no se equilibra la balanza para que todos tengamos igual? Sería bueno, pero no funciona así. Y en el fondo es cuestión de la actitud de unos y de otros. ¿Por qué los pobres cada vez más pobres y por qué los ricos cada vez más ricos? Bueno, porque el pobre gana como pobre pero quiere gastar como rico, mientras que los ricos gastan como pobres aún ganando como ricos. Porque si el pobre gana 100, gasta 100 y todavía queda debiendo como 50. Por eso cada vez empobrece más. En cambio, el rico si gana 100, gasta 50, ahorra 25 e invierte a los otros 25. Y así, mientras el pobre cada vez tiene más gastos con el mismo o con menos dinero, el rico tiene cada vez más fuentes de ingresos. Ese es el motivo. Y aunque el rico le dé al pobre, no por eso el pobre deja de ser pobre, ni el rico deja de ser rico. Entonces, entendamos que esto no es injusto, es lógico. Y aquí se aplica el principio que Jesús enseña en el evangelio de hoy. Al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún eso poco que tiene, se le quitará. Por supuesto que Jesús no estaba pensando en un sistema económico capitalista. Simplemente este principio, que él lo aplica a nuestra vida espiritual, aplica prácticamente en todo. En las finanzas, en las relaciones humanas, en la misma naturaleza. Aquello que va aumentando tiende a aumentar más, mientras que aquello que va decreciendo tenderá a perder cada vez más. Esto Jesús lo dice a propósito de aquellos que abren su mente y su corazón a su mensaje. Entre más tengan la humildad de abrirse a la verdad de Dios, más luz tendrán, más revelaciones y mejor comprensión tendrán del designio divino. En cambio, aquel que se cierra en su soberbia, irá acercándose cada vez más a la oscuridad, irá cerrando cada vez más su mente y la poca fe que tenía, se irá perdiendo cada vez más. Estemos atentos a nuestra vida espiritual. Aquel que más se acerca a Dios, más sed, más necesidad tendrá de él, más ganas tendrá de orar, más capacidad tendrá para poder aumentar en calidad y en cantidad sus prácticas espirituales. Y por supuesto, irá teniendo mejor comprensión de la vida a la luz de la fe. Claro que irá teniendo más capacidad de recibir encomiendas de su apostolado. O sea, tú te preguntas, oye, ¿y por qué será que siempre a los mismos, a los mismos se les carga todo? Pues porque entre más tienes, más se te dará. Por supuesto que más capacidades, pasarás por pruebas más duras, pero al mismo tiempo tendrás una mayor capacidad para enfrentarlo. Pero el que menos tiene, entre más te vas apartando de Dios, así como un centro de gravedad, entre más te acercas, más te atrae. Entre más te alejas, pues progresivamente vas dejando cada vez más cosas. Vas disminuyendo en calidad y cantidad a tu vida de oración, pues cada vez tienes menos tiempo y más pretextos. Y vas cada vez más dejando que el rosario. Después irás dejando la confesión, irás dejando la dirección espiritual, irás dejando también la misa, irás justificándote cada vez más, cada vez más, hasta que prácticamente tu fe quede en el vacío, en el olvido. Por eso hoy no te preguntes si eres rico o pobre espiritualmente y en cualquier otro aspecto de la vida, sino pregúntate si vas en ascenso o en descenso. Porque aunque hayas llegado a un nivel muy alto, puedes llegar hasta el fondo. Y un ejemplo de esto podemos tomarlo de la primera lectura de hoy. Bueno, poniendo en contexto la lectura del libro de Esdras, en donde el pueblo de Israel recibe un gozoso anuncio. Estando ellos en la deportación en un país extranjero, Ciro, el rey de Persia, pronuncia un decreto que permite a los israelitas volver a su tierra, reconstruir su ciudad, reconstruir su templo, recuperar la libertad perdida. Pero ¿cómo fue que llegaron a este punto? Recordemos que el reino de Judá, pues había crecido y alcanzado cierto esplendor, pero progresivamente iba alejándose del Señor, alejando su corazón de sus mandamientos, pero eso sí conservaban lo exterior. Ellos se sentían muy seguros porque eran el pueblo elegido, porque ellos tenían el templo y eso era como su amuleto de la suerte. Nosotros siempre seremos el pueblo exclusivo del Señor, siempre estará de nuestro lado, nunca nos faltará nada. Y se les hacía eso fácil como para seguir pecando cada vez más, para seguir olvidándose de la santa ley del Señor. Y ellos, solo por tener su culto vacío y superficial, creían tener asegurado todo. Pero Aguas, fíjate cómo hoy lo dice el Señor todavía más fuerte en el Evangelio de San Lucas, al que no tiene, se le quitará aún aquello que cree tener. O sea, eso que conservas y que crees que es tu seguridad y que nunca lo vas a perder. Pues mira, el día menos pensado, llega la brutal invasión del rey Nabucodonosor, que arrasan con su ciudad, destruyen el templo, mueren muchísimas personas y a las que quedan vivas, se las llevan deportadas a Babilonia, en una de las páginas más dolorosas, más tristes de la historia de Israel. Tuvieron que pasar por un largo periodo de purificación, de sufrimiento, para llegar al punto que escuchamos hoy, que les permiten volver a su patria. Pero, ¿cuántos tendrán esta oportunidad después de haberlo perdido prácticamente todo? Por eso, va para ti, que te sientes muy seguro y que estás dándote lujo de descuidar lo más sagrado y que vas disminuyendo la intensidad de tu entrega, de tu amor, de los detalles. Lo digo por ti, casado, que piensas tener seguro a tu familia solo porque eres el proveedor, solo porque eres tú, pero cuidado, no vayas a perder esa familia a la que no te dedicas. Lo digo por ti, sacerdote consagrado, que no pienses que tu consagración o que tu posición en la iglesia, eso te asegura la salvación eterna. Si no tienes el cuidado de tu propia alma y no eres fiel al Señor, recuerda que al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener y va para todos aquellos que van cada vez más bajando y creyendo que nunca llegarán a ese punto en que podrían perderlo todo.